¡Suscríbete al canal! Y yo vengo aquí a Pequeño y Grande Talentos a desarrollar mi voz, pero también toco un poco de guitarra y también toco piano. Y espero contar con el apoyo de ustedes. Gracias. Él es quien reina con poder Creador Su fama eterna es Su voz Un mega sin final Todos proclamaran No hay nadie como Él Oh, ven a adorar Que resucitó La luz del mundo Que nos tres cantó No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Con su poder Se nos va a ver Cantará El cielo y la tierra Santo eres Jesús Santa es tu nombre Cristo 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 Esposo Jesús Ven a adorar Al que resucitó El cielo y la tierra La luz del mundo Que nos tres cantó No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Jesús Venga el aplauso fuerte Dana Guzmán No hay otro nombre Jesús, hermosísimo El canal que me de dos minutos Teníamos algo para los padres ahí No sé si nos dé tiempo Porque estamos sincronizados Y a veces nos salimos Vamos a ver rapidito El padre, ¿dónde está? Emocionado Vamos a ver Wow, esta entrega ha sido mortalísima Pero, ¿qué significa esto para ustedes Como su familia? Maravilloso, de verdad Estoy muy orgullosa de mi princesa Y estoy muy agradecida del Señor Amén Por haberme la dado También tengo otra princesa aquí muy bella Que es adoradora también Todo es para la honra y gloria Toda la gloria para Dios De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Amén Gracias Gracias, gracias a los padres Los hijos son los que los padres Le forjen, le formen Ojo con eso A todos los padres Estamos contra el tiempo Y ni siquiera la opinión de ustedes Vamos a poder tener Dios, Mari No tiene nada que hablar Pero ustedes hablan con las paletas ¿No? Vamos a ver la puntuación 5, 10, 15, 20, 25 Y la banda Reservada Máxima puntuación Reservada Hemos tenido dos máximas puntuación Creo hoy 3, 3, 3 máximas puntuación Bueno Vamos a ver Gracias Gracias por ver el video.